La cobertura periodística de un accidente de tránsito producido por el joven Pablo Díaz sobre la avenida Jerusalén terminó en agresiones físicas y verbales hacia un equipo de Telenoticias 21. Pero mira, vos le pegaste un cabezazo, pero ponete conmigo, no con él, no te metas. Me está dañando el equipo. Yo sé. Yo lo vine a calmar a él. Él vio. Pero vos le pegaste cabezazo. Defendete conmigo. Baja la cámara. Si no está profesional. Si no está profesional. Baja la cámara. Baja la cámara y te vas a defender conmigo. No esperemos las cosas. No, no. Yo estoy tranquilo. Pero no se haga la culpa tonta. Es mi hijo. Es mi hijo. No, mira. Baja la cámara. Esto no le tomas nada, ¿oíste? Baja la cámara y te defendes conmigo. Bien fácil es. Pero no te metas con un cipote, pendejo. Mientras los padres de Díaz acusaban a nuestro camarógrafo de haber atacado al joven, Díaz propinó un puñetazo a nuestra reportera, Melida Araniva. Más de favorito. Eduardo Díaz, ¿qué habla? Aquí se armó la casa de putas. ¿Qué te pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué golpeó? Sí me pegó. Yo estoy en todo el derecho que se nos salga. Señor, no me voy a pegar. No me voy a pegar. No me voy a pegar. No, pero no me detone, hijo, imbécil. Calmate, calmate. Calmate. Entonces andate, madre de la puta. Calmate. Antes de la cámara, él me empuja, me pone la mano izquierda en el lente y la derecha en la cara y me empuja. En el impulso que yo hice para que no me votara, dice el señor agente que yo le pego un cabezazo, que en ningún momento fue un cabezazo. El agresor aceptó su culpa. Cometí unos errores desde el momento en que le jalé la pata al carro. Venías a excesiva velocidad. ¿Ah? Venías a excesiva velocidad. Venía a una velocidad alta, una excesiva para mi criterio, ¿verdad? El reporte de medicina legal envió a Mélida Araniva al hospital para un chequeo por su estado de embarazo. Ahí quedaron. Al seguro porque se siente mal. ¿Cómo? Sí, seguro social. El camarógrafo fue absuelto de todo cargo. ¿Voy a ir atrás? Sí. Pablo Díaz fue enviado a prisión por agresiones. Y en nuestros archivos queda grabada la actitud agresiva y prepotente de los padres de familia. ¿Quieres ver las imágenes? No, mira, no me importa. ¿Tan dramáticas? ¿Yo voy a hablar? ¡Estúpida! Pero mira, vos le pegaste un cabezazo. Pero ponete conmigo. No con él. No, pero es que... No te metas. Es que nuestro equipo nos está dañando el equipo. Sí. Usted sabe que... Yo sé. Yo lo vine a calmar a él. Él vio. Pero vos le pegaste cabezazo. Yo lo que hice fue defender. Defendete conmigo. Baja la cámara. Tú no estás profesional. Tú no estás profesional. Ey, baja la cámara. Baja la cámara y te vas a defender conmigo. No, no. No, no. Yo estoy tranquilo. Pero él está igual, señora. Entonces, no se haga la misma tonta. Es mi hijo. Es mi hijo. No, mira. Señores. Baja la cámara. Esto no le tomas nada, ¿oíste? Baja la cámara y... Tranquilicémonos. Te defendes conmigo. Bien fácil es. Pero no te metas con un cipote, pendejo. Iván Manzano, Telenoticias 21. Conmigo, metete. Dame la cara. Dame la cara.